¿Quieres tu propio servidor de Ark? Pues renta un servidor en Nitrado donde podrás criarte tu propio servidor y jugar con tus amigos o comunidad. También hay para rentar servidores de otros juegos como Minecraft, GTA V y muchos más. Clic en el link de Nitrado de la descripción y renta tu servidor ya. Además que me ayudarás mucho y así me apoyas mucho. Incluso podría abrir más servidores de Ark si me apoyáis. Ahora, vamos con el vídeo de hoy. Un rumor. Está diciendo que la serie de Ark se podrá ver en HBO Max. ¿Será real? Bienvenida gente, una vez en mi canal. Estamos aquí en un vídeo de Ark. Donde hablaremos sobre la serie de Ark. Donde podamos ver ya la plataforma que se puede ver en esta serie. Así que gente, vamos allá. Y bien gente, pues hay una imagen donde sale la serie de Ark. Y pone en HBO Max. Os pondré la imagen en pantalla para que veáis que es verdad. Que está ahí. Y bueno, se ve que según la imagen será en HBO Max. Pero esto ya se sabía hace unos meses. Que bueno, había una página donde te indicaba que podías ver donde echaba tu serie. Vale, tu serie o tu película o lo que quieras ver. La habían puesto en esa web. Y bueno, salía que la serie de Ark. Pues se podría ver en HBO Max. Y sí, y sigue el mismo rumor. ¿Vale? Como podéis ver en esta imagen que os voy a poner ahora. Y bien, en la imagen donde podéis ver a la izquierda arriba. Pues ahí dice. 923 HB Max. Os lo acerco para que lo veáis. Y aquí está. ¿Vale? Dice que se verá en HBO Max. La verdad que, bueno. Para mí está bien que lo echen en HBO Max. Porque también ahí, por ejemplo, hacen las series de Ark o Zap. Y algunas series más de videojuegos también las hacen en HBO Max. La verdad no sé si será real o no. Tenemos que esperar a que lo confirme Wilcar más que nada. Que son los que hacen la serie, ¿no? Estamos igual que lo que pasa con Ark 2. Que Xbox confirmó que Ark 2 iba a salir para finales de junio. Pero Wilcar no ha dicho nada. Así que tenemos que esperar a que Wilcar hable. Tienen que hablar ellos. Bueno, lo oigan ellos oficialmente. Entonces, será cierto. Y esto solamente es un rumor. ¿Vale? Para que no se me confunda. Que yo confirmo cosas. Porque la verdad, no. Yo solamente digo que son rumores. Y cuando hacen lanzan fechas. Y no son los propios de Wilcar. Porque son rumores. Solamente. No lo confirmo 100%. Igual que los eventos. Cuando iba a salir un evento. Por ejemplo, el de Games Awards. Que bueno. Hay gente que me dice que yo confirmo las cosas. Y no. Yo siempre digo que podría ser. ¿Vale? O sea. Nunca confirmo nada 100%. Hasta que no lo confirme Wilcar. Yo no lo confirmo 100%. Así que bueno. Yo no soy de esas personas. Que confirma las cosas sin saber. Porque yo si no sé una cosa. No la confirmo. Y solamente. Si hay rumores. Yo digo que son rumores. Más que nada. Y bueno gente. ¿Qué os parece? Esto de que. Hagan la serie en HBO Max. ¿Tenéis HBO Max? ¿O no tenéis HBO Max? Yo por ejemplo. Si me la han dejado más que nada. Me han dejado una cuenta. Pero. No sé cuánta gente. Tendrá HBO Max. Pero yo sí. Dejadme en los comentarios. Quien tiene HBO Max. ¿Qué os parece con la HBO Max? Por ejemplo. En esta plataforma. Si es al final así. Y vamos a ver. Así que gente. Os dejo por aquí este vídeo. Espero que os haya gustado más que nada. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos gente. Hasta la próxima. Chao chao. Chao chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.